La infección de Atlas se propagó por el hemisferio occidental como la pólvora, consumiendo todo y a todos a su paso. Y yo fui el cerillo que usaron para prenderla. ¿Oz? No logré recordarlo hasta ahora. ¡Mierda! ¡Se está cayendo en pedazos! ¡Acaben con él! Pero uno no puede dejar de ser lo que es. ¡Vamos! 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 Aunque sea un monstruo. ¡Ja! Tuvimos suerte. ¿Suerte? Míranos bien. Si sobrevivimos, probablemente Oz también. Y debemos estar seguros. ¿Y qué pasa si lo encontramos? Creo que todos sabemos la respuesta es O'Leal. Se detectaron comunicaciones. Parece una ubicación clandestina de Atlas. Empecemos por ahí. Atlas se hizo pasar por la salvación de la humanidad mientras fabricaba algunas de las armas más horribles y letales para exterminarla. y todo por el maldito dinero. La única diferencia es que esta arma volvió a casa. Ponte de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.